Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una cajita de pociones mágicas instantáneas. En realidad son de mentiritas y sus nombres están basados en la historia de Harry Potter. Necesitas de material básico, regla, pegamento blanco, silicón frío, tijeras, un objeto para marcar el doblez y lápiz. Para la manualidad, papel decorativo que puedes descargar del blog, etiquetas de las pociones que también puedes descargar del blog en la sección descargas por tutorial, cinta decorativa, un poco de velcro, puedes usar también servilletas decorativas para decorar y un poco de cartulina café, y tés de diferentes sabores, de preferencia compra de bolsitas cerradas como estas para mayor higiene. En los sopeles decorativos dibuja un rectángulo de 17 x 8.5 cm y realiza divisiones de 7 cm, después 7.5 y 2.5 cm. Hacia abajo realiza marcas de 0.5 cm arriba y abajo y corta esta sección. Cuando termines, en las pestañas corta en diagonal las esquinas. Marca los doblez por todas las líneas y de forma opcional redondea las esquinas del lado contrario. Con un borrador quita las líneas de lápiz. Arma la bolsita poniendo pegamento en las pestañas y doblando de esta forma. Cuando seque, está lista la bolsita. De acuerdo al papel decorativo, pega la etiqueta del nombre de la poción que agregarás dentro. Por ejemplo, en el de Amortentia yo puse dentro un té de manzana porque al preparar da un tono de color rosado o rojo. Y para cerrar puedes poner un sticker, cinta doble cara o pegamento blanco. De la misma forma haces varios sobres para las diferentes pociones que quieras agregar. Yo las llené así. Para la solución de hipo, que puede causar diarrea, puse un sobre de té de hojas de sen, que como sabemos es un laxante natural. Para el zumo de mandrágora, un té de manzanilla. Esta poción sirve para devolver a los petrificados a su estado original. Para la poción embellecedora, un té verde porque es antioxidante. Para la poción para dormir, un té de valeriana. Es un té del mundo mogul que ayuda a dormir. Para el Belita Serum, un té de hierbabuena. Y para el Félix Felicis, yo recomendaría que pongas el té favorito de la persona a quien vas a regalar esta cajita. O si es para ti, pongas de tu sabor favorito. A mí me gusta de manzana, limón, frutos rojos, etc. Cuando termines, empezamos a armar la cajita. Necesitas estas piezas para la base y la tapa de la cajita. En el blog te dejaré las medidas para que las puedas ver con calma y la liga la encuentras en la descripción de este video. Pega primero la parte de atrás a la base. La debes pegar sobre ella. Para seguir avanzando, puedes poner un objeto para sostener la pieza hasta que seque. Sigue con los laterales, poniendo pegamento donde corresponde y pegando siempre sobre la base. Al final, pega la parte del frente y listo. En la cajita caben perfectamente las bolsitas que acabas de hacer. Para la tapa sigue el mismo procedimiento que con la base. Te recomiendo forrar con cinta decorativa los bordes del cartón. Para forrar la cajita, voy a usar una servilleta decorada, quitando solo la primera capa de servilleta porque el cartón es de color oscuro. Para pegar, usa pegamento blanco y con un pedacito de cartón a forma de espátula, quita el excedente. Y así lo harás para forrar toda la cajita. Puedes forrar o pintar por dentro, pero es opcional. Para dar los toques finales, corta tiritas de cartulina café de un centímetro de grueso y tiras de dos centímetros marcado un doblez a la mitad, así como estas. Estas se pegan en todo el contorno y orillas de la cajita con pegamento blanco. Para unir la tapa con la base, usa un poco de listón de preferencia. Si no tienes, lo puedes sustituir con cinta. Usa de preferencia silicón frío para pegarlo. Deja secar y termina de pegar todas las tiras de cartulina alrededor. Así debe de quedar. Pega las tiras de dos centímetros en los bordes de forma vertical. Para hacer la cerradura, solo corta un cuadrito de cartulina y le das la forma que te guste, haciendo una punta o redondeando las esquinas. Pega un poco de velcro con silicón frío y después éste pégalo a la cajita y deja secar muy bien. Puedes cortar alguna etiqueta para que diga lo que contiene o puedes dejar así una cajita. Terminaste. Solo ingresa las bolsitas con las pociones y está lista para regalar. En lo personal me parece un regalo excelente para tu mamá, abuelita o un fan de Harry Potter. Para preparar la poción, solo necesitas agua caliente en una taza y agregar uno o dos bolsitas dependiendo de lo concentrado que lo quieras. Y de acuerdo al té, es el color. Deja reposar al menos 5 minutos. Y lista para beber. Espero que el tutorial de hoy te haya gustado. Si es así, por favor califica el video y comparte con tus amigas y amigos. Si lo haces, me gustaría verlo en Facebook o en Instagram. En la descripción del video también están los links. No olvides visitar el blog y suscribirte al canal. Hasta luego.